A partir de este momento, Jorge Bonica y un gran equipo tienen mucho gusto en presentar Hablando Claro, un programa diferente, plural e independiente, que sin duda dará que hablar. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un placer, ¿eh? Reencontrarnos con ustedes como lo hacemos habitualmente, aquí en Hablando Claro. Ya ven hoy con escenografía navideña, ya pronto a terminar el año, un año tremendamente difícil, no sólo para los uruguayos, sino para el mundo entero. Esta pandemia sin duda que ha cambiado todo, absolutamente todo, los hábitos que podemos tener los uruguayos desde tanto tiempo. Hemos tenido que aprender a una nueva normalidad y acostumbrarnos a esa frase sin entenderla muchas veces, pero acatando lo que nos decían los científicos, los que saben. Este programa es el último de un ciclo que comenzó hace ya siete meses atrás. Y les voy a contar hoy, para mí será un placer poder revelar algunas cosas que son detrás de la pantalla, detrás de las cámaras, cómo nace la idea de realizar este programa. Conocí a Leonardo López, un genio, verdaderamente, en todo lo que es la edición, las cámaras, la puesta al aire, la calidad de sonido, de imagen, y nos dijimos sin uno al otro, vos tenés lo que yo no tengo y yo tengo lo que vos no tenés. Pero sabíamos que iba a ser extremadamente difícil, y les voy a explicar por qué, me voy a sincerizar en este último programa. Vender a Bonica, vender al Bocón, lograr que tenga pantalla en canales de televisión, no es sencillo, no es fácil, y se puede hasta entender que no sea fácil, porque la verdad, los dueños de los medios de comunicación, muchas veces tienen mucho miedo de lo que vamos a decir, lo que vamos a denunciar, de qué forma lo vamos a hacer, porque nosotros, en realidad, estamos contra un sistema político profesional que está impuesto, que es muy difícil cambiarlo. Nunca fue, en 25 años al frente del Semanario del Bocón, nuestro objetivo, cambiar el sistema político profesional, sabíamos que sería muy difícil. Nos contó 10 años de denuncias, luchas, programas de radio, de televisión, ríos de tinta en el Semanario del Bocón, denunciando, por ejemplo, que la partida de prensa que cobraban los legisladores y ministros, mire que lo cobraban mucho más gente, es decir, un dinero que eran 31.000 pesos por mes cada uno de ellos para comprar diarios y revistas. Nos costó 10 años. Un día salimos a recolectar firmas para tener nuestro derecho a petición como marca en la Constitución. Juntamos 12.506 firmas en 30 días. Todo el mundo estaba de acuerdo que eso no debía seguir ocurriendo, que eso era simplemente un sueldo encubierto, porque no compraban diarios, lo miraban en la computadora o en el mismo celular, y se embolsaban esa plata. No tenían que rendir cuentas de ese dinero. Parecía más que lógico que no lo cobraran más. Y además las cifras eran muy importantes, porque al final de los cinco años de un periodo de gobierno, los legisladores, en total, sumados todos, cobraban 7.355.000 dólares. ¿Escucharon bien, eh? Más de 7 millones de dólares, casi 7 millones y medio de dólares, eran despilfarrados o lo usaban en beneficio propio la gran mayoría de los legisladores. Algo lógico que, sin embargo, parecía que era ilógico. Juntamos la firma y la llevamos, recuerdo bien, al Palacio Legislativo, como marca en la Constitución, y le presentamos a quien era la presidenta de la Asamblea General todas esas firmas. Era Lucía Topolansky. ¿Qué tenía que hacer ella? Pues no sabía, no tenía ni la más mínima idea de qué hacer. Entonces lo mandó a la Comisión de Legislación y Código, que es la comisión que tapa todo, que encajona las cosas que no tienen que pasar. Y ocurrió, lo encajonaron. Más de un año, sin siquiera contestarle a más de 12.000 uruguayos que hacían su derecho a pedir que no nos sigan estafando con una partida de prensa. Diez años. Dejé parte de mi vida muy importante, parte de mi salud. Recorrí el país entero pidiendo la firma para derogar la partida de prensa. Y dos cosas más de este tema, nada más. Y lo resalto, lo subrayo, porque ha sido un tema muy importante, sin duda. Sin duda marcó un momento de quiebre del sistema político profesional. Cuando le hicimos una entrevista a quien es hoy ministro de Trabajo, era diputado, habló de Pablo Mieres, y le preguntamos por la partida de prensa, se sinceró y dijo que se trataba de un sueldo encubierto, que lo habían hecho porque los diputados y senadores ganaban poco. Y reconoció que esa plata se la metían en el bolsillo. Va, que era un sueldo encubierto. Usó esa frase. Y después también cuando una conferencia de prensa se le hizo una entrevista, a quien es hoy el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue el último, la última gota que desbordó el vaso. Porque Luis, cuando preguntamos por la partida de prensa, dijo que él la utilizaba para pagarle el sueldo a una empleada que se ocupaba de atender sus temas de prensa. Es decir, estaba reconociendo que no la utilizaba para lo que había sido dispuesta y la utilizaba en beneficio propio para pagarle el salario a una funcionaria privada que él tenía. Sin duda que estaba diciendo, estoy cometiendo un delito de abuso de funciones absolutamente claro. Y ahí se marcó todo, porque cuando asume la presidencia de la República, lo primero que hace el diputado Lema, como presidente de la Cámara de Diputados, es hacer una moción para derogar la partida de prensa. Y en cinco minutos, cuando hubo voluntad política, se logró que esa partida no corra más. Y ahora hay 7.355.000 dólares disponibles. Entonces, lo que nosotros siempre dijimos fue que si se administraran bien los dineros públicos, que son frutos de los impuestos que todos pagamos, sobraría plata en este país. Muchos me han tratado de loco muchas veces, inclusive muchos se convencieron que soy loco. Y a veces, lo confieso, casi casi me convenzo yo. Lo cierto es que dijimos, vamos a hacer un programa de televisión. Teníamos todos los elementos. Teníamos una gran producción, una ayuda de Mirta, de Ramoncito, con Leo a la cabeza en la producción, pero no teníamos pantalla, no tendríamos dónde mostrarlo. Y por supuesto que tampoco teníamos un aviso, una publicidad, una tanda. Y se alía a recorrer el país, golpeando la puerta de aquellos dueños, directores de canales cable del interior del país. ¿Por qué en el interior? Porque en Montevideo ni soñar. Acá en Montevideo es imposible que nos den pantalla a nosotros, porque son mercenarios, porque están vendidos a la publicidad oficial, porque son dependientes de la publicidad oficial, y son cómplices o parte de ellos del sistema político profesional que le ha arruinado la vida a una gran parte de uruguayos. En el interior, golpeamos la puerta de los hermanos Falco, en Minasca Blevisión. Le llevamos un programa, le dijimos, esto es el programa, no era el Bocón, era un programa con mayor nivel, inclusive mucho más educativo, mejor hablado, sin malas palabras. Y los Falcos nos dijeron, dale, te lo pasamos. Y así ganamos la primera pantalla. Y después recorrí todo el país, golpeando muchas puertas. Alejandra, en Canal 23 de Florida, nos dijo, claro que sí, Jorge, acá tenés pantalla. Y Román Fernández, en Mercedes, en Soriano, en TV8, nos dijo, Jorge, con mucho gusto, acá pasamos tu programa. Y así comenzamos. Y después San Carlos, y después Cablevisión, y después El Chuy, y después 33, Rocha, La Paloma, y así fuimos creciendo. Pero ustedes saben cuántas puertas golpeé y me dijeron, mira, Bonica, el programa está muy bueno. Es de una calidad excelentemente bien hecho. Excelente imagen, sonido, excelentemente armado el programa. Vos salís muy bien, Jorge, tenés una forma de decir las cosas con una naturalidad muy grande, o sea, no le tenés miedo a las cámaras. Pero yo no lo puedo pasar. No lo puedo pasar. Empezaron las explicaciones, francas y frontales. Jorge, no, ¿sabés lo que pasa? Que si vos acá denunciás a la Intendencia, me van a sacar la publicidad. Y volvemos a caer siempre en lo mismo. Gente muy bien, gente que tiene un canal con gran sacrificio, compra sus cámaras, hace sus estudios, sus producciones, mantiene una grilla importante para poder, de alguna manera, que la gente local lo mire y esté conforme, pero es dependiente de la Intendencia, de la publicidad de la Intendencia, del huesito que le tira el Ministerio de Turismo o otro ministerio con una orden de publicidad. O dependen de Antel, o dependen de la UTE, o del Banco de Seguro, o del Banco República. ¿Y cómo se consigue esa publicidad? ¿Cómo se logra que le den a uno esa publicidad? solamente por muñeca política, por orden política, por disposición política. Es la única. No hay otra. No te creas que te dan la publicidad porque vos tenés buena audiencia o haces un programa interesante. Acá es todo muñeca. Acá los políticos mandan. La desgracia de todo esto, que los políticos manejan a los medios de comunicación, dominan a la mayoría de los periodistas y no lo hacen con la plata de ellos. Lo hacen con la plata nuestra. La suya señora que está mirando este programa, la suya señor que nos está viendo en Tacuarembó, o en Artigas, en Paysandú, o en Rocha, o en La Paloma. La plata que usted paga es la que utilizan para mañatar la prensa. Si en este país hay libertad de expresión, levanto las dos manos y digo que sí. Pero en este país no hay libertad de prensa. Lamentablemente, eso ocurre y seguirá ocurriendo por mucho tiempo porque, como les dije, es un sistema indestructible. Vamos a ir a la primera pausa del programa. Venimos con el segundo bloque donde vamos a analizar este sistema político. Donde vamos a hablar de una coalición formada para ganarle el Frente Amplio de la elección. Vamos a hablar de la renuncia de Talvi. O vamos a hablar de la aparición de un partido que no le gusta que digan que es un partido militar. Pausa y ya volvemos en Hablando Claro. En el fin del mundo. Es un cambio de estilo de vida pero entre más lo hacemos más rápido parece. A orillas del mar. ¡Mira del fin! Debajo de una palmera. ¡Esto sí me gusta! No puede ser mejor. O en la cima de una montaña. Tienes que tener bicicletas, kayaks, tiendas. Mudarse puede ser algo traumático. ¿Y las luces? Más aún para tu billetera. Tenemos que pensarlo un poco más. Ocar, dulce y costoso Ocar. Sintonízalo en Canal 736 Discovery Theater exclusivo de Minas Cablevisión. Gratis en el básico digital. Gate Uruguay Despachantes de Aduana Servicio rápido Eficiente y eficaz Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país Consultanos Te asesoramos sin costo Email gateuruguay arroba gmail.com Whatsapp 099 48 73 24 Gate Uruguay Despachantes de Aduana Les iba a hablar en este segundo bloque del sistema político que yo le agrego la palabrita profesional que son los políticos que viven de esto que lo han tomado como una profesión y muchos de ellos los que lo integran abandonan sus títulos universitarios sus estudios universitarios para dedicarse a ser político profesional bueno el ejemplo más claro es el actual presidente de la república es abogado pero nunca pisó un juzgado ni hizo un escrito desde muy joven la madre que era senadora de la república hizo una lista y lo colocó en la lista de diputado y salió diputado así comienza la vida política parlamentaria del actual presidente de la república pero todos conforman sin duda este este circo este sistema para ingresar es muy difícil si sos muy honesto y querés cambiar las cosas bueno te cansan llega un momento que te tenés que ir y voy a nombrar simplemente un ejemplo el ex diputado Chiflet que falleció hace muy poco fue un ejemplo claro y estoy hablando de un hombre de izquierda un hombre socialista un hombre que tuvo principios y cuando vio que la izquierda gobernaba y no cumplía todo lo que había prometido y que eran parte de los grandes ideales de la izquierda cambiar la forma de hacer política en el Uruguay bueno Chiflet vio claramente lo que estaba pasando renunció a su banca y se fue para su casa hasta el último día de su vida es un gran ejemplo ¿verdad? sin duda que es un gran ejemplo 15 años del frente amplio en la cual a mi modo de ver y lo voy a decir con absoluto respeto porque voy a adjetivar muy duro fue una traición a la izquierda una traición a los cientos de miles de uruguayos que apostaron a esa coalición de izquierda con el firme propósito de cambiar la forma de ser política con el propósito claro y contundente de hacer las cosas en forma absolutamente diferente pero sin embargo fueron para sando los años pasó el gobierno del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez después vino el de Mujica desastre el peor presidente de la república que hubo en el Uruguay en la historia por lo menos es mi criterio desordenado diciendo cualquier disparate queriendo hacer cualquier disparate y al final cuando pasó raya no hizo nada el propio Mujica tuvo que aceptar que intentó muchas cosas y logró casi nada absolutamente y eso es el sistema político después viene Tabaré Vázquez segundo gobierno no fue bueno fue muy malo ya Vázquez era otro absolutamente otra persona que aquella con el gran carisma que logró ganar por primera vez a los partidos tradicionales el gobierno y el propio Vázquez debió entregar su mandato a un gobierno del partido nacional pero un partido nacional que conformó inteligentemente una coalición multicolor y nos tuvimos que acostumbrar a eso de la coalición multicolor pero en realidad no fue una coalición una coalición es el frente amplio distintos partidos que se unen bajo un mismo lema aquí fue muy diferente aquí lo que hicieron fue juntarse las cabezas de los dirigentes más importantes del partido colorado del partido nacional del partido independiente partido de la gente y el nobel partido cabildo abierto y decir claramente si no nos juntamos no tenemos suerte si no juntamos y sumamos todos los votos de todos nosotros será imposible sacar al frente amplio entonces se unieron en esta llamada coalición multicolor pero una coalición que nace con un firme propósito que no era cambiar la forma de hacer política ni era hacer un gobierno con austeridad ni era terminar con el despilfarro del dinero público era ganarle al frente amplio y se le ganó por 33 mil votos y ganó en buena ley empezó a gobernar sin duda que empezó a gobernar allí estuvo el frente con todo y vamos a marcar dos cosas más en este bloque para terminarlo una la renuncia de Ernesto Talvi no se habló más pero para mí fue un hecho histórico un hombre inteligente muy preparado excelentemente bien visto y calificado en su profesión de economista que resuelve entrar a la política sin haber participado antes ni militado nunca muchas veces se le intentó convencer y él no aceptó ingresar al ruedo político pero un año y medio trabajó en una estrategia excelente para llegar al partido colorado y ganar la elección interna del partido colorado teniendo en frente nada más ni nada menos que al expresidente de la república por dos veces Julio María Sanguinetti y ganó en buena ley y ganó además modernizando el discurso político ofreciendo realmente ese cambio tan esperado por todos los uruguayos y nació una esperanza de alguien que venía fuera del sistema muy preparado que pasaba a liderar un histórico partido colorado pero de repente después de haber ganado después de haber sido nombrado ministro de relaciones exteriores después de decir que quería dejar el ministerio al año para dedicarse a la función parlamentaria y política porque en el ministerio no tenía el protagonismo ni tenía las riendas del partido como él quería tenerlas y ser influyente en la función parlamentaria de la noche a la mañana en la calle Pau le pidió la renuncia trajo Agustillo lo sacó y desapareció Talvi porque primero se fue a la casa dijo que iba a descansar unos días y resolver si asumía la banca de Senado que tenía finalmente mandó una carta que personalmente con todo respeto no le creó nada porque una persona de 61 años con la formación que tiene Talvi con los años y medio casi dos años trabajando para un logro que lo conquistó no me digan que de la noche a la mañana como dice la carta se dio cuenta que la política no era para él acá pasó alguna otra cosa y voy a actuar con el mayor de los respetos pero ocurrió algo muy personal muy personal muy de su familia muy de su intimidad y ese algo hizo no sé si por voluntad propia o porque lo obligaron a que se vaya de la política y no vuelva nunca más sin duda quedará para siempre la sospecha las dudas los rumores que han aparecido tantas veces sobre Ernesto Talvi y el último punto de este bloque cabildo abierto que no le gusta que digan que es un partido militar pero lo es sin duda que lo es que la estructura es militar que lo que mandan son militares y la prueba está que cuando acceden al gobierno y se reparten que voy a hablar en el próximo bloque de la famosa repartija de 540 cargos de particular confianza que el presidente de la república otorgó ahí aparecen los cargos de cabildo abierto todos coroneles tenientes coroneles retirados todas personas de la amistad y de la confianza y de la carrera de Guido Manini y de otra persona que a mi modesto entender es el verdadero ideólogo y entre comillas dueño de cabildo abierto Eduardo Radaeli vamos a una pausa segunda volvemos al tercer bloque de Hablando Claro ya volvemos ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? semanario del Bocón publicamos lo que los otros diarios saben pero no pueden publicar pedilo en todos los kioscos del país o en tu celular por el 098 34 42 28 y en este tercer bloque de este último programa de Hablando Claro de este ciclo estamos hablando después les voy a contar con Leo de volver en febrero del 2021 vamos a analizar un poquito lo que ha sido el gran tema la pandemia coronavirus COVID-19 todo eso que tuvimos que aprender a partir del 13 de marzo en el Uruguay antes en Europa Asia especialmente y Europa y nos encontramos en una situación muy compleja a ver yo tengo una una teoría que no es precisamente la de un científico ni alguien que sabe de virus ni siquiera de un médico yo quiero hablar de otra salud que no se habla y a mi entender es el gravísimo problema que tenemos en Uruguay yo creo que la gran pandemia que tenemos en Uruguay que es la salud mental yo lo he reiterado muchas veces en este ciclo lo que representa la salud mental tan deteriorada de los uruguayos un país en el cual en este momento quizás podemos hablar de un poco más de medio millón de uruguayos diagnosticados con la enfermedad cruel y silenciosa que se llama depresión si tenemos un país de tres millones y poco de habitantes con medio millón que fue diagnosticado es decir que fue al consultorio médico que el médico lo vio lo trató le hizo los análisis correspondientes y le dijo usted está enfermo de depresión es decir que fue diagnosticado y los expertos en este caso psiquiatras y psicólogos dicen que temen que otro medio millón de uruguayos estemos deprimidos pero que no sabemos que tenemos síntomas como por ejemplo no quiero vivir más hoy no me quiero levantar o ya no quiero comer o ya no quiero bañarme higienizarme ya no me afeito más la persona se entrega con la depresión no quiere más nada ¿por qué? porque encuentra que no hay un camino adecuado para seguir adelante los motivos son varios múltiples se repite mil veces la parte económica se deprimen porque no tiene trabajo o porque tiene un trabajo y el dinero que gana es mínimo y no ve futuro no ve que haya un camino de progreso y de posibilidades de llegar al gran objetivo ¿y cuál es el gran objetivo? que tienen no solo los uruguayos sino la mayoría de los seres humanos del mundo es vivir dignamente ya a esta altura del partido no es triunfar no es ser millonario no es comprarse el último modelo de Mercedes Benz ya en este momento el gran objetivo es llegar a fin de mes y vivir dignamente y que te sobre un pesito para ir un día a comer afuera o comprarte un par de zapatos o comprar un juguete a tus hijos o comprarle un regalo a tus padres o ayudar a los abuelos eso es lo que quieren los uruguayos no crean que los uruguayos quieren ser millonarios y andar en cero kilómetro viajar en crucero o irse a Europa todos los años no es así y lamentablemente nos encontramos que la tristeza la infelicidad la falta de recursos y reitero una vez más no visualizar un camino de salida es lo que te ciega entonces uno se pregunta cuál es la pandemia y claro es muy fácil decir tantos test se hicieron hoy tantos se contagiaron como hacen los informativos todos los días estamos todos pendientes empieza el informativo a las 7 de la tarde y 7 y 5 aparece el que está en la torre ejecutiva con el celular en la mano y empieza a leer hoy se hicieron tantos test hubo tanto récord de contagiados tres muertos dos muertos un muerto tenía 69 84 94 nos vuelven loco la verdad quién se puede contener a no entrar en pánico a no tener fobia si te están machacando permanentemente todos los días como si fuera los números de la lotería entonces la tristeza la depresión y todavía bombardeo de los medios de comunicación diciéndote que te pongas tapabocas que te pongas el otro que andes con guantes que el alcohol es gel y un día nos dicen que el tapabocas sirve y de otro día que la organización mundial de la salud dijo que no servía a los dos meses sirve hoy salgan mañana no salgan vayan a caminar hoy no vayan a caminar métanse todas adentro entonces nos hemos transformado en infra humanos y la complicidad es los medios de comunicación no solo los uruguayos del mundo los medios de comunicación lo primero es informar eso yo me preguntaría si en lugar de informar la cantidad de test contagiados y muertos informaran que en el uruguay se suicidan tres personas por día y miren que estoy dando números que son reales o se mueren 16 personas por día de cáncer de colon o se mueren de un derrame cerebral 22 personas por día ¿cómo viviríamos? ¿qué pensaríamos? ¿cuál es la verdadera pandemia? ¿los 90 fallecidos en nueve meses? ¿o los mil uruguayos que resolvieron quitarse la vida porque se enfermaron se pusieron ciegos y creyeron que había que terminar porque no había un camino una puerta o una lucecita al final del túnel la pandemia es esa la pandemia la salud mental la pandemia es tenernos como locos acá hay que buscar otra cosa que nos alimente el ego que nos dé felicidad actividades que nos permitan ser felices sin embargo acá es esperar la conferencia de prensa que da el presidente y ver qué medidas va a tomar si voy a poder ir al gimnasio mañana o nos cierran los gimnasios si van a abrir el cine o nos cierran el cine si los shopping abren con cuatro horas o hay extensión de horas la verdad que todo esto le ha hecho un tremendo daño a todos los uruguayos pero mucho más todavía por la falta de empleo por los miles que se quedaron de empleo por los cuatro mil comercios que cerraron sus puertas en la pandemia y jamás nunca la volvieron ni la volverán a abrir de nuevo que se fundieron totalmente el millón de personas que cayó en el clearing de informes que es nada más ni nada menos que una declaración de muerte civil vamos al último bloque mucho más alegre y divertido en la despedida de este hablando claro último de este periodo para volver en febrero si Dios quiere estar con ustedes pausa nuestros avisadores y ya volvemos y ya volvemos bien amigos llegamos al final de nuestro programa por la noche de hoy ha sido un verdadero placer haber estado casi siete meses compartiendo con ustedes esta pantalla estar con ustedes y llega el momento de los agradecimientos porque no nos podemos ir sin decir la palabra más maravillosa que en el idioma español muchas gracias gracias esa es la palabra cuando escuchamos el gracias es que se hicieron las cosas bien y tenemos que agradecer a inicialmente a quienes componen este equipo el equipo humano de hablando claro éramos todos amateurs algunos con una experiencia otros con otras pero nos animamos nos animamos y esa cámara que nos está tomando en este momento esa cámara esa cámara se compró gracias al aporte de un colectivo en hábitat y repago que hicimos para ser suscriptores de la cadena de la buena onda donde les llega el programa llega la verdad de la milanesa llegaba trancando fuerte en fútbol que nos metimos también llega el semanario el bocón en sus 32 páginas todos los jueves y esos suscriptores poniendo 100 pesos por mes no más 100 pesos por mes y algunos pudieron los dos primeros meses después no pudieron más pero siguieron recibiendo todo el material hicieron posible que este micrófono que esa cámara que los micrófonos que tenemos solaperos que un montón de material que no teníamos y que era imposible comprarlo por nuestros propios bolsillos o nuestra propia economía ustedes lo hicieron posible imaginen ustedes la alegría la enorme alegría y emoción que sentimos todos los que integramos este grupo de la producción de hablando claro agradecerle a mirta a mi esposa que ha hecho la producción periodística y la producción periodística es esto que veron hoy los cuatro bloques de que íbamos a hablar qué temas teníamos que tocar cuántos minutos iba a durar el bloque cuántos minutos yo tenía que hablar y de qué tenía que hablar entonces estudiar ese guión que mirta semana a semana está ideando me consulta me habla de esto de lo otro lo hablo con leo por las imágenes que hay que poner para editar el programa después y tapar en el momento que yo estoy hablando y fuimos aprendiendo en la marcha y hoy podemos decir que tenemos una productora televisiva radial que hace las cosas ya a ojos cerrados y nos empezamos a conocer a todos y a soportarnos cada uno y ser conciliatoria a veces discutíamos pero terminó siendo una gran familia a ramoncito en la consola atómica que nos acompaña desde hace añares añares a él a su recuerdo a él mandarle de acá el gran saludo fraterno de amistad de recuerdo y a leonardo lópez que lo conocemos hace poco y esta es la primera experiencia y que después vino la verdad la milanesa y el trancando fuerte y hacemos el programa buenos días buena onda para la radio todos los días y que nos entendemos de ojos cerrados el mismo le decía él estaba acostumbrado a trabajar con otros periodistas ha hecho múltiples trabajos a lo largo de muchos años tiene mucha experiencia y los dos nos sentimos muy cómodos y a mí me daba para adelante me decía jorge la verdad que trabajar contigo es un placer y para mí el placer era él y muchas veces ni nos veíamos yo armaba acá el programa le mandaba todo y él me devolvía un programa profesional en 4k con la mejor imagen con el mejor sonido la verdad que fue un gusto conocerlo y me gustaría seguir el año que viene trabajando junto a él ojalá que sí creo que no queda nada más no mirta nada más agradecer a los tres hermanos falco que confiaron en mí nos conocemos hace 30 años pero bueno a veces tuvimos grandes diferencias en esta oportunidad estamos más grandes y con más experiencia y no tenemos ningún problema a todo el personal de minas cable visión que allí hicimos la cantina don chiche editada también por leo y todos los camarógrafos los iluminadores microfonistas todos a todo ese plantel de minas cable que conozco a muchos de ellos hace muchísimos años muchas gracias el haber conocido alejandra en canal 23 de florida el canal de la familia y bien puesto el nombre gente que la verdad labura y labura y no para y quiere hacer las cosas y va mejorando y va poniendo nuevos productos y va metiéndose en el corazón de todos los floridenses y a mí la satisfacción de que todas las semanas que voy a florida caminar por independencia que la gente te pare y te diga te vine hablando claro en canal 23 jorge está buenísimo el programa me encantó no sabía tal cosa hoy lo que denunciaste no sabía que fulano eso me hace feliz muy feliz me hace pero se lo debemos a canal 23 y alejandra a ti alejandra y todo tu equipo muchas gracias de corazón y espero en febrero volver a vernos a román fernández en mercedes a su señora al hombre que dice pum para arriba siempre de positivo siempre metiendo para adelante que nos dio una pantalla y no pidió nada a cambio y que se metió en el programa y nos conocimos más estuve allá con él fui a visitarlo con ese de su señora un encanto un trabajo familiar que hacen y también artesanal muy artesanal como todo lo nuestro por eso a ellos la verdad de corazón muchas mero muchas gracias han sido los protagonistas de poder nosotros transitar este puente imaginario que nos unió con miles de personas en todos lados aquellos canales que no aceptaron nuestra propuesta por temor a que el loco de bonica denuncia algún político que los bancaba sigan la la suya le están haciendo un daño tremendo a todos los subrayos pero bueno los entiendo sin el apoyo de la publicidad de la intendencia o de usted ante él ustedes tendrían que ser el canal por consiguiente es entendible a los periodistas que nos critican que nos dicen muchas cosas que hablan mal de mí que me descalifican que nunca hablaron conmigo ni me conocen ni tomaron un café lo lamento por ellos se perdieron la oportunidad de conocerme y de poder hacer una buena amistad sincera y leal porque si hay o soy el leal leal a mis principios leal a mis padres leal a la educación que me dieron mis padres y me dieron mis maestros y profesores estoy orgulloso de ser periodista independiente será hasta la próxima cuando dios lo diga allí estaremos ojalá en febrero recorriendo de nuevo estas pantallas de televisión y muchas más para decirles como le hemos dicho durante siete meses aquí estaremos pero siempre hablando claro gracias de esta manera llegamos al final de nuestro programa los esperamos dentro de siete días en este canal para una nueva edición de hablando claro de esta manera llegamos al final de nuestro programa los esperamos en este canal Gracias.